Iglesia de la Concepción La Iglesia y Monasterio de la Limpia Concepción para Monjas nació y se fundó menos de 40 años después de la fundación de la ciudad. Otrora uno de los más ricos y grandes monasterios de Lima. Sufrió múltiples arsonamientos que hoy la dejan bastante disminuida. Solo queda el rastro de un claustro, que ahora es una galería comercial. Es el mismo espacio claustral del monasterio, pero reconstruido en el estilo neocolonial. A mediados del siglo XIX perdió otros dos claustros, la mitad de su área expropiada para construir a sus espaldas el Mercado Central. En 1949, la ampliación de la Avenida Bancay derribó todo un lado de la iglesia. Felizmente podemos ver una de las obras más hermosas de Fray Diego Moroto, famoso larife de la segunda mitad del siglo XVII. Ambas, Portada y Torre, son sus obras y las ubican en un singular ángulo abierto entre sí, para formar un atrio único e interesante. Ambos trabajos son de líneas barrocas, muy elegantes y un ejemplo de ese estilo en la ciudad. Mención aparte para la fundadora del monasterio, Doña Inés Muñoz de Rivera. Una mujer muy influyente en la primera época de la ciudad, casada con el medio hermano de Pizarro. Se dedicó al cuidado de sus hijos después de su asesinato. Enviudó dos veces. Fue de las primeras en cultivar trigo, vid y olivos en el Perú. Fundó el monasterio y murió a una anciana edad. La Iglesia de la Concepción. Un lindo pedazo de patrimonio religioso. Nuestra Lima del Bicentenario. Nuestra Lima del Bicentenario.